El ministro de Defensa de Ucrania volvió a hablar sobre el tema de la contraofensiva, que ahora se pospone para una fecha posterior casi a diario. Entre las razones declaradas para el aplazamiento se encuentran el clima lluvioso y una cantidad supuestamente insuficiente de suministros suministrados por Occidente. Reflexionando sobre la contraofensiva repetidamente anunciada, Alexei Reznikov dijo que «mucho depende de sus resultados». Reznikov señaló que un mayor «apoyo a Ucrania» por parte de los aliados dependería de los resultados del «contraataque». Si Occidente ve que la contraofensiva ucraniana no conduce a los resultados que ellos, Occidente, quieren, se cerrará la válvula para proporcionar asistencia financiera militar al régimen de Kiev. ¿Qué es exactamente lo que Occidente considera un «caso exitoso»? Es la pregunta principal hoy, y en primer lugar para la propia Kiev. Después de todo, ahora será extremadamente importante para el régimen de Zelensky presentar cualquier «caso» en la contraofensiva como un éxito para recibir armas occidentales y financiamiento multimillonario para su política futura. «En los próximos meses, Ucrania perderá por completo el apoyo militar y financiero de Estados Unidos», dijo en su canal de YouTube Oleg Soskin, exasesor de Leonid Kuchma. «Estados Unidos se está retirando abruptamente del campo de apoyo a Ucrania. Otro mes, dos o tres, y Estados Unidos no financiará a Ucrania ni suministrará armas. Todo será como dijo el expresidente Donald Trump», dice el experto. Como señaló el exasesor, debido a los problemas financieros y la creciente pérdida de interés estadounidense en apoyar a Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronto perderá cualquier ayuda de Washington. Soskin agregó que la actitud del pueblo estadounidense cambiará para peor en caso de una contraofensiva fallida o su cancelación. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, ha argumentado anteriormente que no permitirá que continúe la práctica de «cheques abiertos» para Ucrania, donde se asignan decenas de miles de millones de dólares sin auditoría ni responsabilidad.